bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas es el día vamos a por esa AK5 serpent factory new os recuerdo que sacamos una en minimalware que estaréis viendo ahora mismo en pantalla y hoy tenemos 1900 dólares para sacar el mayor número de dinero posible y hacer el upgrade a un porcentaje bastante razonable pero como siempre chicos y chicas os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y también por supuesto a los dos sorteazos que hay para depositantes esto lo estoy grabando a día viernes por lo tanto este ya volado tenéis el sorteo para depositantes de 20 dólares y de 30 dólares os recuerdo que tenéis que utilizar el código black vale totalmente obligatorio para entrar en los sorteos cada vez que depositéis utilizarlo así podéis participar en más tenéis un 10% en vuestro depósito con este código y 50 centavos totalmente gratis formas de pago skins tarjeta paypal g2a cripto tenéis un montonazo así que dicho esto vamos al lío tenemos 1905 dólares quiero hacer batallas de cajas gustosa sólo voy a poner dos o sea dos jugadores yo y un bot chicos cuatro cajas para sacar el mayor número de dinero posible recuerdo que hemos puesto 713 dólares por favor esto ya es mucho dinero esto ya no es una tontería me va ganando él por bastante oye qué barbaridad de esa caja no vale la gata remontamos joder si que remontamos ostias las cajas del evento van cargadísimas 180 pavos más o menos igual esos guantes no valen mucho vale chicos esta es la caja más cara de la página ganamos let's go chicos y chicas conseguimos 926 dólares lo que significa unos ciento ochenta o sea 190 casi 200 dólares que vamos a utilizar en el upgrade vale todo lo que saquemos lo vamos a utilizar en el upgrade vale me quedan 1192 dólares me apetece una batalla interesante espero que os guste chicos y chicas va a ser una batalla tres jugadores de las cajas de cuchillo que como sabéis alguna vez se pone tontita vale si no me equivoco nos dejaré 800 para la de poker y tarifa vamos a poner modo underdog ahora vamos a ir perfil bajo modo humilde sólo dos cajas eh hoy el protagonista es el contrato de bueno el upgrade perdonar de la fire serpent vamos al lío vamos que barbaridad que estampada ahí se hubiera puesto el modo clásico chicos oye las cajas de cuchillo algún día volverá a hacer otro vídeo sólo de ellas están chetadísimas eh es una barbaridad bueno vamos chicos y chicas a la última batalla cuatro jugadores vamos a poner chicos y chicas la cajita de ceres y la de poker si os parece bien la de tarifa no me está dando bueno vamos a poner bueno vamos a poner la de tarifa 5 5 y nos sobra un poquito vamos a poner la tarifa venga va espero de corazón tarifa que te animes nos queda vale puedo poner 6 6 o sea serán 17 cajas en total qué modo ponemos a ver eran dos clásicos no lo que nos ha tocado así que toca underdog chicos y chicas para la última batalla antes del upgrade sólo habrá uno eh así que venga vamos al lío caja ceres caja donde te suele tocar pues el good night te puede tocar el ursus marvel fate una blues por 75 pavos bueno no es lo peor que nos podía haber tocado así que ni tan mal pero esa caja como veis va volando ok sólo falta que el compañero tom se anime un poquito y le salga algo interesante estoy nervioso es que conseguir la fire serpent de nuevo factory new sería muy guapo ya un chillardo por ahí no la estoy buscando con esta track de momento vosotros queréis buscar la fire serpent normal con esta track es que hoy dios que es ampada nos ponen cabeza chicos y chicas lo que significa que todos los bots tienen que sacar algo de dinero en las próximas 10 cajas quedan 5 de poker y 5 de tarifa y eso es muy complicado la verdad es que nos ha dado 75 pavos el cuchillo tío vale uno fuera quedan dos script y tom venga tarifa por favor es que es muy difícil y la de tarifa es un 10% o sea aquí en estas dos uno de ellos necesita algo que barbaridad por favor alguien escribe o toma alguien estamos yo creo que estamos fuera pero les parece lo último que se pierde venga tarifa tío pórtate como dios manda mira los navaja doppler podría darlos con los navaja doppler que le toque a todo mi script y ganamos venga va el upgrade va a ser muy malo tío el upgrade va a ser muy malo no me jodas tío de verdad por favor es que la de tarifa tarifa si me estás viendo que toque en tu caja porque esto es un atraco a mano armada tío bueno el ganador se lleva mil dólares si no me equivoco más de mil dólares mil doscientos veintiuno y esto nos pone en una situación muy complicada chicos y chicas porque el contrato de la café serpen factory new nos va a salir a un sesenta y seis coma noventa y uno espérate a ver si sale el número gracioso ochenta y dos no sale sesenta y seis coma noventa y uno por ciento es más probable que improbable que nos toque izquierda o derecha es el punto chavales le voy a dar a la derecha y editor pon la pantalla en negro con mi cara te dije saber si me ha tocado no 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 tío que semana de mierda hostia si queréis que lo volvamos a intentar necesito apoyo en los comentarios porque esto ha sido una hostia mano armada aún no voy a sacar la wild lily para ese vídeo de contratos pero como veis aún no hay nos vemos en el vídeo de esta tarde vamos a por la semana que viene chavales no tengo nada más que decir chao chao i'll do it again add it up add it up bankroll bankroll euro peso add it up add it up i'm just doing me everything is on me oh you matter what